Las competiciones dentro y fuera de Latinoamérica siguen al rojo vivo y como todas las semanas, te traemos el resumen de lo que pasa alrededor de todo el globo. Así que quédate con nosotros, porque hoy hay la TAM Show. Empecemos primero con un resumen de las ligas internacionales. En un duelo clave por el liderato de la LCK, Yengie alcanzó una valiosa victoria sobre Hangual Life, lo que le permite seguir codo a codo con T1 en el primer puesto, ya que los campeones del mundo siguen imparables con ocho victorias consecutivas. Esta semana no tuvimos Norteamérica, pero sí una final europea que tuvo sabor latinoamericano, pues Yike se coronó campeón con G2 de la LEC edición de invierno luego de derrotar a Mad Lions Coy por 3 a 1. El jugador con raíces peruanas puso la cereza en el pastel con su penta en la última partida de la serie. Con este resultado, G2 es el primer equipo en asegurar su plaza para el MSI 2024. Finalizamos nuestro viaje en tierras brasileñas, donde tenemos las cuadras de Payne y Kaboom, quienes dominan la fase de grupos de la CB LOL. Loud, por el contrario, ya suma su tercera caída consecutiva, quedando en el cuarto lugar por debajo de Vivo KD. Parece que Snackerman tiene nuevos adversarios para estar en el top de la tabla de los MVPs. La dupla de Lava y Summit también están peleando esta contienda. Hay que destacar que ocho de los diez jugadores que están en esta tabla son de Movistar R7 o de Estral. ¿Tú qué piensas? ¿Será que Snackerman seguirá volando alto? ¿O Lava y Summit podrán estar también en el top de la tabla? A tan solo una semana de terminar la primera etapa de la apertura, estos son los juegos que te presentamos. All Nights se verá las caras con el superlíder Estral, quien si bien ya tiene el primer lugar asegurado, busca mantener su invicto en el certamen. Por otra parte, Leviatán se enfrenta a Movistar R7. El dragón marino buscará frenar la racha de cuatro victorias consecutivas que tiene el actual campeón defensor. ¿Será el dragón marino o el dragón de los caballeros quien se llevará la última plaza por la llave superior? Esta semana tuvimos un concurso de stickers creados por la comunidad de la LLA para mostrar su apoyo a sus equipos favoritos y jugadores. Destacamos algunos, como Zodbeck, convirtiéndose en el maestro de las cartas. La soberanía de los michis, el ilia de odo, una hermandad entre Tibu y el ajolote. Eso fue todo por hoy, así que recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Yo soy Giral. Yo soy Abdiel. Y esto es LATAM Show.